Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Kitty, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonreían las que ellas olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, uva, uva bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Y tú me preguntó, y tú me preguntó, y tú me preguntó, y tú me preguntó, pero ven acá muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me las voy a llevar a todas, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi.